Bueno amigos, acabamos de rescatar esta víbora, me parece que es una víbora chirrionera Por acá se les conoce como corredora Y pues nada, solo se las queríamos mostrar, estaba un poco agresiva, pero pues este ejemplar es inofensivo No tiene ningún tipo de venenos, la soltaré en mi mano a ver si no me muerde Y pues bueno amigos, este video solo se los quería mostrar para mostrar la biodiversidad o la fauna que hay en esta zona Ahora estamos en San José, Miyahuatlán, me parece que es el nombre de la localidad Y pues aquí hay ejemplares como este, una víbora chirrionera me parece que es Fue rescatada del agua Fue rescatada de este embalse, no sé si puedan observarlo Lo estamos, bueno lo construimos, estamos próximos a borrarlo Y pues bueno, solo les quería mostrar este bonito animal Que intentó morderme, de hecho me está mordiendo pero Tiene dientes bastante pequeños, de hecho no me hizo ningún tipo de daño Pues bueno, este es el animalito y recuerden si les gustan este tipo de videos Por favor suscríbanse o denle un like Y activen esa campanita, recuerden que yo se los comparto con muchísimo gusto Y pues gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!